Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Uniones y tras repasar en el último vídeo que me equivoqué de cartas, de tumulario he reseteado el combate y lo vamos a hacer desde el principio con el frenesí del bárbaro y el miedo del enano y he reseteado el mana gastado por el mago así que lo primero que vamos a hacer es tirar para amenazas que sale un 3, no hay amenazas vamos a sacar un token de héroe actúa y vamos a actuar con el bárbaro el bárbaro va a hacer dos ataques a 70 menos 10, 60 primer ataque un 30, impacta y vamos a hacer la tirada de daño 2, vaya triste 2 y 2, 4 tiene penetración de armadura 1, o sea que le hace 1 de daño porque tiene armadura natural 1 y armadura 3 que lleva según, esto con lo cual hacemos 1 de daño bueno pues 1 de daño como hemos infligido daño hacemos un segundo ataque a ver si tenemos más suerte, ya que estamos en 3 de cifra 91 fallamos, de acuerdo segundo ataque vamos a 60, un 20, impactamos vamos a ver que daño hacemos 5 y 2, 7 7 menos 3 son 4 de daño hombre, un poquito más ya si es son duros esta gente están a 5, 5 de daño como hemos infligido daño y estamos en frenesí intentamos otro ataque a 60 menos 52 impacta vamos a ver si sacamos una tiradita más otra vez 5 y 2, 7 7 menos 3 4 de daño pues ya está a 9 de daño y está herido eso es importante señalar que este tumulario está herido con lo cual solo va a poder hacer una única acción vale bien siguiente vamos a ver un héroe el herano pues claramente lo vamos a poner en posición defensiva y va a hacer un ataque un ataque tiene un menos 10 y el menos 10 y un menos desde el miedo y un menos 10 al impactar o sea va a 48 bueno está ahí va a aguantar un 90 falla estrepitosamente vale vamos a ver vale la ficha de un tumulario pues va a atacar el que está herido por ejemplo con un ataque el comportamiento pues fácil no más que un ataque y fuera un 93 falla y va y va a 50 o sea que fuera el tumulario vamos a ver que se haremos aquí un héroe pues el ladrón se va a poner en vigilancia vigilancia es una regla que hace que si si entra en zona de visión un enemigo le puede disparar o pegar ya está no va a hacer más cosas total vale el tumulario está allá vamos a tirar por comportamiento vamos a tirar un 2 con lo cual tiramos la tabla de arriba un 1 un 1 es un ataque de poder vale para el enano impara al al vale al enano ataque de poder con lo cual suma 20 y luego nos va a tener el menos 10 a hit o sea tiene 70 a impactar 51 impacta vamos a intentar parar con el escudo que tenemos un más 15 89 no paramos y vamos a ver donde nos impacta vamos a tirar el dado 2 cabeza en los brazos vale vamos a tirar el daño de la espada que es un dado de 12 un 4 4 4 y unos 5 5 5 de daño y nos apuntamos un punto de cordura 1 2 3 4 5 de acuerdo los otros dos tumularios no pueden hacer nada y y la maga pues lo que va a hacer es intentar curar va a concentrarse y va a hacer una curación al enano el curar como es narrativo es de toque está detrás del enano le cuesta 12 de mana le cuesta 10 de mana y tira artes arcanas a 80 menos 6 74 87 falla el conjuro que bien está haciendo estupendo y le quitamos la mitad del mana 5 de mana vale por siguiente turno ya que están las cosas así tiramos por amenaza lo primero 2 nada vamos a sacar un tumulario el que está par impar vamos a ver pues impar con lo cual ataca el el que está con el enano comportamiento un 3 hasta la de arriba y volvemos a tirar un 1 un ataque de poder vale tiramos a más 20 un 64 impacte voy a intentar parar con el enano la posición defensiva y no para con un 66 más 15 si si consigo parar paro el impacto con el con el escudo tiro el daño 6 y unos 7 se cuela un daño con el helado con lo cual le quitamos uno en durabilidad y uno de daño para el enano y como alantra uno de daño y es arma maldita otro de cordura vale de acuerdo un héroe vale pues que pegue el bárbaro con su frenesí el bárbaro lo va a 60 56 pega el primero joder un 4 tío en serio un punto de daño bueno pues un punto de daño algo es algo por lo menos nos da acceso al siguiente ataque ya tiene 10 hechos nos da acceso al ataque de la furia vale 49 impacta este es el de la furia y yo saca algo alto 5 joder no pasó el 5 las tiraba 7 de hace 4 de año se queda a 1 no me lo puedo creer bueno bueno ya está es lo que hay cuando es esto así es esto así 14 hechos segundo ataque le doy vamos a ver si cae si cae ya aleluya y el ataque de furia va para el otro vamos a tirar un 80 que falla de acuerdo vale vale el enano posición defensiva y un ataque a 48 falla con un 93 un tubulario pues que va a ser este que va a avanzar y va a pegar un ataque normal para el bárbaro impar al enano impar al enano vamos a tirar a 55 no a 50 pega no bueno si es un ataque normal no hay corriente 16 pega vamos a ver si el enano para aún en el escudo no no puede parar porque ya ha hecho una parada solo puede hacer un bloqueo por turno pero si puede esquivar vamos a una esquiva bueno pero la esquiva ¿cuánto es? a 46 bueno es tan defensiva tiene más 15 56 a 61 un 5 crítico excelente nos subimos la habilidad de esquivar a 47 y esquivamos excelente la maga va a intentar concentrarse y lanzar la vez curar lo lanza y cura un 2 de 10 al enano 10 bueno lo ves a full bien no está mal no está mal le quitamos el curar le quitamos el in hand mano sanadora 12 menos 2 de ahorrativo 10 hombre no está mal de momento pues no va mal del todo el combate a ver si lo acerco un poquito más ahí están combatiendo bueno pues nuevo turno metemos y el ladrón bueno pues el ladrón se va a quedar ahí en vigilancia 3 y 5 un tubulario un tubulario y luego hay dos lobos hay que risas antes de nada amenaza un 8 nada vale sale un héroe venga el barro 53 impacta joder nos saldrá un 7 algún día o un 8 4 4 y 2 6 6 menos 3 3 de daño al siguiente vale 3 de daño y ataque de frenesí no da bien segundo ataque un 26 impacta 8 hombre aleluya 8 y 2 10 10 menos 3 7 y 3 ya lleva 10 ya está herido en este tubulario excelente y ahora el ataque de frenesí 56 correcto pues venga vamos a hacer a ver si tengo suerte y me lo quito de en medio 10 a su casa fuera 2 tubularios menos muy bien está herido pero ya ni está ni se le espera menos mal tenemos algo por ahí posición defensiva y un ataque a 48 porque está asustado y tiene menos 10 del tubulario un 18 hombre impacta no está mal muy bien vamos a tirar el daño de la chabatalla que es un dado de 10 más 3 bueno por lo menos un punto lo vamos a hacer mínimo 3 3 puntos 3 de daño bueno está bien no está mal le apuntamos 3 de daño siguiente turno siguiente vamos a ir a bolsita un tubulario pues va a avanzar este y va a pegar para el enano y para el al bárbaro impar al bárbaro vale pues le pega con 50 un 14 le mete y le está feliz y no puedo esquivar ni nada se lo come y ya está un dado de es una espada larga un dado de 12 un dado de 12 más 1 6 de daño en localización 3 el torso vale llevo la casaca de cuero me hace daño pierdo 1 de cordura y la casaca de cuero son 3 de daño con lo cual se lleva 3 de daño en el bárbaro vale vale siguiente tumulario tiro por comportamiento del tumulario que es este de aquí 1 tabla de arriba 2 un ataque de poder vale pues llevo más 20 va a 70 93 falla ni siquiera he dicho bueno pues nada y luego tenemos un más 10 para pegarle porque ha hecho un ataque de poder bueno no no tenemos un más 10 pierde el menos 10 tu hit de acuerdo esa era la la maga es que dirán preestir desde ahí no va a hacer nada y la ladrona nada es que se están peleando estos dos y ya está full support y fuera nuevo turno vamos a poner a ver son 3 4 y 2 5 quitamos un tumulario que no lo hemos quitado en medio tiramos por amenaza lo primero un 10 vamos a tirar la de 20 un 10 con lo cual vamos a ver en combate hay que ir tirando a de 10 caras no de 20 si un 3 forjado bajo presión uno salza y otro salga y un enemigo gana más 15 hasta que muera pues par este y par este par este tiene un más 15 pega con 65 y esto hace que la amenaza baje a 3 bueno a 6 estaba en el mínimo de todas maneras ah no si estaba en el mínimo la amenaza simplemente lo que hace es subir un punto porque habíamos sacado en el lado de 20 un 10 y la amenaza estaba en un 6 solo subo un punto la amenaza no tiene un más 15 a mi se me ha ido se me ha ido la chota bueno nuevo turno un héroe pues va a pegar el bárbaro bárbaro a lo suyo 68 perdón el bárbaro tiene 70 menos 10 60 pero le va a pegar al que está herido que hizo un ataque de poder no tiene el menos 10 o sea que va a 70 38 le endiña tiro el daño 4 4 y 2 son 6 6 menos 3 3 de daño pues ya lleva 6 y ahora tiro el ataque del frenesí un 1 crítico excelente y le apuntamos un 71 y el bárbaro tiene un 71 y vamos a hacer una tirada doble y nos quedamos con el mayor venga con el 9 nos quedamos claro 9 ya está nos lo quitamos de encima 9 y 2 11 11 11 menos 3 8 no no lo quitamos de encima 9 9 y 2 son 11 11 menos 3 son 8 8 y 6 14 se queda 1 de vida el maricón joder bueno segundo ataque va al mismo va a 71 15 me mete ya está yo creo que ya se muere a ver no se muere no se muere esto es increíble los putos 1 me ganan su calavera yo por hablar eso me pasa por hablar pues nada 3 de daño pero como tiene tiene la penetración de armadura sí pero tiene armadura 3 pues no la hace una mierda ni siquiera tenemos acceso al al dado de al ataque extra de la furia que bien lo ha hecho cojones bueno puto 1 el enano posición defensiva y un ataque un ataque a 48 pues este está herido así que le voy a pegar al otro aquí está aquí 46 correctísimo tiro el daño el daño es un dado de 10 más 3 7 con lo cual son 4 de daño lo que se come pues vamos a ponerle 4 de daño aquí está 4 de daño este señor van a atacar los dos tubularios porque realmente aunque saque el mago que no va a hacer nada y el arón que va a seguir en virilancia pues nada van a atacar los dos tubularios primero el que está herido que solo puede hacer un ataque un ataque a 99 y falla falla el que está herido falla y ahora tiro por comportamiento del que no está herido 3 tabla de arriba y 1 un ataque de poder lo que hace que luego no tenga el menos 10 así y tenga ahora un más 20 impactar con lo cual va de 70 y sale un 78 no nos impacta excelente bien correcto turno nuevo pues joder que no morirse este combate está ya medio controlado lo único que hay que hacer es rematarlo tiro por amenaza lo primero un 6 nada no hay amenaza y vamos a ver quién es todo primero un héroe vale 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 a que está herido no lo vamos a ir a esta que está al frente no tiene el menos 10 con lo cual va 71 77 falla el primer ataque voy a intentar un segundo ataque 70 de impacto bien tiro el daño 7 7 y 2 9 menos 3 son 6 de daño con lo cual se ponen 10 está herido también y hacemos el ataque del frenesí que vamos a 71 62 impacto daño 5 y 2 7 7 menos 3 4 se queda a 14 no me lo puedo creer los dos están a 14 6 es increíble de verdad bueno me la voy a jugar con el enano a ver si les meto a los dos 12 y 2 lo voy a poner aquí con un dedito rojo increíble bueno bueno de todas maneras igual va a los tumularios antes pues no un héroe va el enano pues bueno voy a hacer yo voy a seguir a la unidad defensiva y un ataque a 48 ya está 37 le mete y si ya está muerto porque aunque con que le haga uno de daño tiene el daño es un dado de 10 más 3 bueno si ya está reventajo el que estaba enfrente a tomar venta a su casa ya podía haber caído antes va a pegar el tumulario que es lo único que puede hacer es pegar un ataque enorme y corriente aunque bueno sería jugármela mucho a un proyectil mágico y perder mana de una manera un poco random y absurda ahí va el tumulario un 63 falla vale 50 falla pues no metemos a veces los combates viene bien aligerarlos un poco vale si el mago no va a hacer nada y el ladrón no va a hacer nada con que con que peguen los que actúen y tú ya sabes en la bolsa lo que tienes son 5 tokens de héroe 4 y 1 por la habilidad de líder del del mago y del tumulario 1 cuando peguen estos dos pues ya pega el tumulario y fuera no tienes que estar pagando más toque claro bueno antes de nada amenaza nada con héroe va a ir el bárbaro a pelo tiro a 61 68 falla el primer ataque 33 entra el segundo ataque no saques un 1 vale ya está liquidado el tumulario que faltaba vale han sido 4 tumularios y hay que rechazar los cuerpos también claro ah y subimos uno de amenazas los tumularios dan 180 experiencias cada uno que son 408 por 4 32 720 puntos joder con los tumularios 720 puntos que no están nada mal los vamos a apuntar vale apuntadito de acuerdo vamos a quitar esto vale y nuevo turno nuevo turno que vamos lo que vamos a hacer es registrar los cadáveres ¿por qué? porque los tumularios tienen tabla de tesoro 2 y eso es muy interesante y hay 4 primero tiramos por amenaza en un turno nuevo no sube la amenaza y ahora vamos a tirar por por los tesoros en la tabla 3 de tesoro vamos a ver hay 4 pues vamos a hacer 4 tiradas 1 2 3 4 4 y estamos un turno registrando vamos a ver tabla 2 tiramos un dado de 10 la más baja son estos dos que son dos tesoros corrientes partes de pociones partes de pociones 10 flechas el 3 y el 4 50 y 40 90 monedas de oro estupendo 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 pues no está nada más tesoro apuntamos y apuntamos los tesoros las 10 flechas y las 90 monedas de oro solucionados el enfrentamiento contra los contra los cuatro tumularios y subimos uno la amenaza porque les hemos ganado los tumularios creo creo que no la he subido la he subido por si acaso vamos a ver esto que nos han dado celita muy duros los tumularios muy muy duros y ahora van a venir los lobos quitamos el miedo que igual nos entra la miedo y por ahora vamos a hacer el siguiente enfrentamiento bueno hacemos otro turno amenaza 8 porque nos hemos detenido a registrar y vamos a colocarnos aquí ya preparados para ver como va el tema ahí está recordamos que el ladrón tiene la la antorcha y bueno nos veremos en el próximo vídeo perdonad los fallos y vamos al siguiente muchas gracias